Aparentemente los homicidas simularon un operativo policial para ingresar esta madrugada a la vivienda de las víctimas, ubicada en el caserío Salinas del Cantón Mapachín en el municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután. Las cuatro personas fallecidas fueron encontradas boca abajo hasta en horas de la mañana de este viernes y según las autoridades pertenecían a un mismo núcleo familiar. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que las investigaciones aún no determinan si las víctimas tenían vínculos con pandillas o habrían sido amenazadas. No podemos atribuir a algún grupo en particular o a alguna estructura delincuencial, no hay información suficiente por el momento que nos permita eso. ¿Tienen vínculos con pandillas? De las personas tampoco podemos establecer en este momento que guarden esa relación. No podemos concluirlo, habrá que esperar la información que se vaya obteniendo de las diligencias investigativas que se están llevando. Entre las víctimas hay una adolescente de 15 años identificada como María Isabel Muñoz Flores y un joven de 17 identificado como Ismael Eliazar Martínez. Las otras dos víctimas son una mujer de 48 años de nombre Santos Noemí Flores y una adulta mayor de 65 años identificada como Juana Francisca Ramírez. Las autoridades de la delegación policial de Puerto El Triunfo confirmaron que tres niñas de 6, 9 y 13 años sobrevivieron a la masacre en la vivienda, pero no brindaron mayores detalles por seguridad de las menores de edad. En otros temas, el titular de seguridad también confirmó que más miembros de pandillas serán trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, conocido como Zacatrás. Traslados deberán seguirse desarrollando, puesto que todavía nos falta capturar a varias personas que han participado de hechos contra miembros de la policía o Fuerza Armada e incluso hay algunos ya detenidos, pero que todavía están en la fase administrativa o aguardando la audiencia inicial. ¿Cuándo serían estos traslados? Bueno, debemos de esperar la finalización de estas diligencias judiciales, que tengan ya todos su detención provisional para poderlos llevar a ese lugar. En temas de seguridad, el director de la PNC, Howard Cotto, confirmó que en este 2017 más de 500 policías han sido suspendidos por faltas disciplinarias a la corporación. Tenemos un aproximado de 560 en lo que va del año. Nosotros hemos desarrollado investigaciones e incluso hay procedos disciplinarios que han derivado en sanciones hacia miembros de la policía, por ejemplo este año en que pasan de 500 elementos, pero no estamos hablando que todo sea por razones de grupos de exterminio, sino por acciones también de carácter común. Incluso muchos de estos casos ni siquiera constituyen delito, sino que han sido por faltas disciplinarias. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.